Bienvenido a una experiencia transformadora de visualización creativa. En este vídeo te llevaré a través de un viaje mental que despertará tu imaginación y te ayudará a manifestar tus aspiraciones más profundas en la realidad. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar cómodo y sin interrupciones. Asegúrate de apagar tu teléfono y crear un ambiente sereno. Puedes sentarte en una silla con la espalda recta o recostarte en un lugar suave. Antes de comenzar la visualización, tomaremos un momento para relajarnos mediante la respiración. Inhala profundamente por la nariz durante cuatro segundos y exhala lentamente por la boca durante otros cuatro segundos. Esto calmará tu mente y te preparará para la experiencia. Repite esta acción varias veces hasta que consigas conectarte con tu respiración. Imagina un lugar en tu mente donde te sientas completamente en paz. Puede ser un rincón tranquilo en un jardín, una playa desierta o una cima de montaña. Visualiza cada detalle, los colores, los sonidos, los aromas y la sensación de calma que experimentas en este espacio. ¡Gracias! 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 Ahora que estás completamente inmerso en tu espacio de visualización, es el momento de dar vida a tu futuro ideal. Imagina que estás viviendo en ese escenario que siempre has deseado, donde tus metas y sueños se han convertido en realidad. Comienza por visualizar tus metas más significativas. Si sueñas con un exitoso negocio propio, imagina tu oficina con luces tenues y el sonido suave del teclado mientras trabajas en proyectos emocionantes. Visualiza clientes satisfechos, reuniones exitosas y un equipo que te respalda. Si tu deseo es un bienestar emocional profundo, imagina cada día lleno de positividad y alegría. Visualiza cómo te sientes al superar obstáculos emocionales, cuidándote a ti mismo con amor y rodeándote de relaciones saludables. Visualiza clientes satisfechos. ¡Suscríbete al canal! Si no, vívelo intensamente en tu mente. Imagina los detalles con claridad, las caras sonrientes, los lugares que visitas, los logros que celebras. Siéntelo como si ya estuviera sucediendo. ¡Suscríbete al canal! Imagina la sensación de satisfacción y orgullo que experimentarías al ver tus metas alcanzadas. Siente esa chispa de alegría en cada célula de tu cuerpo mientras contemplas tu futuro ideal. Esta visualización es un acto creativo y poderoso. Con cada imagen que creas en tu mente, estás plantando semillas de posibilidad en tu vida. Permítete sumergirte en esta experiencia, nutriendo tus aspiraciones y dándoles vida en tu imaginación. A medida que visualizas tu futuro ideal, conecta con las emociones que experimentarías en ese momento. Siente la alegría, el orgullo y la satisfacción como si ya estuvieran sucediendo en este mismo instante. Estas emociones fortalecerán la energía de tu visualización y la harán más efectiva. Siente la emoción que se despierta dentro de ti al visualizar tus metas alcanzadas. ¿Cómo te hace sentir haber logrado lo que tanto deseabas? ¿Qué emociones se presentan cuando te imaginas compartiendo tus logros con los seres queridos? Permítete sentir la alegría y el regocijo que experimentarías en ese momento. Siente cómo tu confianza y autoestima aumentan al darte cuenta de que todo es posible. Estas emociones no solo te ayudan a conectarte con tus sueños, sino que también generan una energía positiva que puede influir en tus acciones y decisiones cotidianas. Al conectar emocionalmente con tu visualización, estás infundiendo vida en tus objetivos. Estás alineando tu mente, corazón y energía con las posibilidades que has imaginado. Despacio, comienza a regresar al presente. Lleva contigo las emociones positivas y la claridad que has obtenido de esta visualización. Abre los ojos y toma un momento para asimilar la experiencia. Gracias por permitirme guiarte en este viaje de visualización creativa. Recuerda que este es solo el comienzo de tu camino hacia la manifestación de tus deseos. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte para recibir más contenido que inspire tu crecimiento personal y te ayude a crear la vida que deseas. Gracias por ver el video.